En este corto vídeo quiero mostrarles cómo eliminamos una cicatriz. El primer paso es limpiar la piel, segundo paso inyectamos un anestésico para controlar o evitar el dolor, posteriormente usamos el láser para vaporizar la cicatriz que está levantada y finalmente pasamos el láser nuevamente para hacer una bioestimulación. Gracias por ver el video.